Hoy estamos con un Renault Logan realizándole una sincronización al carro en el cual vamos a limpiar lo que corresponde a todo el sistema el cuerpo de aceleración, como se pueden dar cuenta como sale contaminado un cuerpo de aceleración de un carro y no se le hace un mantenimiento preventivo miren esto se pueden dar cuenta que estamos haciendo ese mantenimiento todo esto tiene que hacerse mínimo mínimo cada año o cada 25 kilómetros como máximo totalmente sucio hoy está nuestro compañero como siempre el que se encanece acá atiendole los mantenimientos al carro depende del que estamos pasando la contaminación es alta en el servicio de la sincronización que incluimos nosotros la revisión de las bujías la revisión de los cables el lavado de los inyectores el servicio del escáner todo lo que corresponde a a la limpieza del cuerpo aquí también aquí también tiene esta impureza no se pueden dar cuenta también toca quitar eso toca limpiarlo porque eso también hace que el consumo de combustible sea elevado la que se mugre no permite hacer una mezcla homogénea entre gasolina y oxígeno ¿cuánto cuesta una sincronización para un Renault Logan con nosotros? haciendo todos estos trabajos para Logitan están 140 mil pesitos nomás mano de obra lo que corresponde al lavado de los inyectores la limpieza del cuerpo aceleración el servicio del escáner la reprogramación de valores ya lo que son las bujías van a parte vamos a utilizar bujías originales Renault cables de alta también vamos a reemplazar por originales Renault estamos nosotros haciendo el mantenimiento después de haber dado los inyectores sin embargo viene la contaminación con la que sale esta entonces esto se tiene que hacer la sincronización para poder sacar todo lo que corresponde a la impureza que tienen ellos mismos aquí nos encargamos de evaluar que ningún modo quede con goteo realmente recomendamos cambiar los hornings y los micropipos de los inyectores en la mayoría de los casos en este caso en específico los inyectores están trabajando bien entonces que tal toda esa contaminación que tienen para que el consumo de combustible no sea alto para que no dañe una pila de gasolina para que no dañe un inyector todo eso para que el carro trabaje bien aquí estamos utilizando lo que corresponde a cables originales marca Renault bugeas originales Renault también tenemos que mirar el reemplazo de combustible que está en la bomba pero en este no en otros modelos si hay que reemplazar para que se puedan dar cuenta para hacer este trabajo ¿en dónde nos consiguen? en el perfil principal en cuenta nuestra dirección nuestro número de contacto pueden agendar una cita tiene que tener en cuenta que el tiempo de trabajo es alrededor de más o menos de unas dos horitas y media para hacer un buen trabajo en arroba vulcarscolombia tiktok arroba vulcarscolombia facebook arroba vulcarscolombia youtube arroba vulcarscolombia instagram podemos conseguir todos los componentes todo lo que ustedes necesiten de nosotros nuestros diferentes videos todo lo pueden hacer estamos para servirles esperamos poderles atender próximamente muchas gracias gracias a todos los componentes